Son especialistas que han hablado de lo que es la discapacidad y de los diferentes tratamientos y diferentes alternativas que hay para tratar a estas personas con discapacidad. Entonces creo que ha sido un congreso que ha dado mucha información, muy importante para todas las familias. Lo que nos respalde una universidad así como la Universidad Regio Montana para nosotros es algo muy importante y que avala lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos realizando. Y pues la verdad nos han facilitado sus instalaciones, todas sus ponencias y pues se han portado muy bien. Les agradecemos mucho a la universidad por esta oportunidad que nos están dando. OGA es un centro de rehabilitación que brinda atención a niños y jóvenes con discapacidad física y trastornos del desarrollo. Y OGA tiene en este año, estamos por cumplir 32 años de brindar esta atención a más de 120 familias. Lo que nos caracteriza desde hace todos estos casi 32 años que mencionaba Claudia son las terapias secuestras. Es como nuestro sello, algo que nos caracteriza entre las diferentes instituciones que brindan servicio a personas con discapacidad. Sin embargo, para nosotros es muy importante el tratamiento de manera integral. Y entonces también contamos con el área de neurorehabilitación, psicología y lenguaje y comunicación. Además de talleres artísticos, hablamos por ahí también de la importancia de la motivación y ver y estar presentes con los talentos de los chicos. Entonces darles la oportunidad también. Tenemos un taller de danza folclórica, un taller de pintura. A través de nuestras redes sociales pueden encontrar información en las próximas actividades y eventos y capacitaciones que OGA tiene para ofrecerles. Y pues les invitamos. Hoy en día en este congreso tenemos más de 15 especialistas, todos afines con el tema de la discapacidad. Y que también se sumaron a esta capacitación, a este congreso. Después de dos años de pandemia yo creo que estamos con mucho interés de tener estas oportunidades para todos nosotros actualizarnos, capacitarnos para poder brindar lo mejor a nuestras familias y pacientes que atendemos.